El diputado Marco Antonio Núñez afirmó que con el desarrollo del estudio de localización de un nuevo reducto deportivo que comprometió el IND, resulta indispensable generar todas las condiciones necesarias para que el actual recinto pueda operar para el fútbol profesional y también toda la comunidad. Sí, después de dos años, promesa presidencial que comienza a hacerse realidad con estas 500 millones de pesos, más de un millón de dólares para diseñar el estadio. Lo importante es que ahora el Instituto Nacional de Deportes determine el itinerario. Una vez que esté diseñado el estadio para San Felipe, se requiere cuál va a ser el cronograma de su construcción, que va además a requerir recursos del Estado, del propio IND, ojalá en el programa de estadios bicentenarios que inició la presidenta Bachelet. Yo quiero celebrar esta noticia. Formó parte de muchas personas que hemos estado exigiendo nuevos estadios ahora para Concagua. Esta vez la decisión es construirlo en San Felipe y tenemos que estar permanentemente. En lo que respecta a la localización del nuevo estadio, se ha estado en conversaciones con directivos del SNA Educa, a quien se planteó que parte de los terrenos de la Escuela Agrícola se han considerado para desarrollar este proyecto de infraestructura deportiva. En torno al diseño de ingeniería del proyecto, se mostró conforme con las gestiones realizadas, donde se estaría logrando un acuerdo para desestimar recursos por 500 millones de pesos, los que permitirían financiar esta labor. El diputado también solicitó que marchen en forma paralela con lo que puede ser la modernización del estadio de los Andes. Le hemos pedido formalmente al director del Instituto Nacional del Deporte, Gabriel Ruiz Tagle, que invierta en la normalización del estadio de los Andes, donde no solo juega trasandino, sino que haya actividades permanentemente y que requiere fundamentalmente el aporte del IND y también de otras empresas, entre otras, Codelco Andina. Eso es fundamental, que ambos proyectos avancen paralelos. Un nuevo estadio para San Felipe y la modernización, como corresponde, del estadio de los Andes, porque ellos tienen los recursos. Al respecto, el diputado quiere llamar la atención en que la cantidad de recursos que se van a invertir tanto en Viña del Mar como en Valparaíso es de cinco veces más de lo que se va a invertir en nuestra zona.